Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo, si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo, si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí Que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro Que voy a ser muy feliz Que voy a ser muy feliz Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que vuelvo a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro Que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que vuelvo a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Otra vez Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto Que nunca te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor Por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor Por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí Después que no me valoraste Y yo me pregunto Si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera Amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Todo tiene su fecha de vencimiento Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti ¡Adiós! 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 Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo, sé que tú eres cadena Pero qué yo haré con este amor si es que me cortan las venas Pero qué yo haré con este amor si es que me cortan las venas Y es que no puede morir un amor en silencio Sería como ahogarse, es volar contra el viento Hay que desahogarse, creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena Y es tu príncipe otra vez, machucado Si te digo que te amo Eso me alivia, eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir, un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena Soy tu príncipe otra vez Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante Para no morirme De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Que tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las rusas del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la llevan Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y sigues tan bonita más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy No te sientas sola No te sientas sola No te sientas sola En tu príncipe otra vez Te fuiste Y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Míntele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No ya no Míntele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no Yo te conozco de más El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Míntele Alguien que no sepa de ti A alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no Míntele 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 A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no Míntele Bonita Bonita Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y un sol Princesa de un cuento de alas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo El alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tu me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tu conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Despertarías Ferreira Muitos Meritores No, no. Muy lindo amor, comenzamos los dos, nunca pensé que podía cambiar, pero ya ves, no salió como pensaba, porque el amor aquí empezó a fallar. Cuando ella y yo comenzamos a vernos, juramos amarnos para toda la vida. Pero no es cierto, ya casi ni hablamos, y caminamos por calles divididas. Ay, el amor, ay, el amor, te hace pensar, te hace pensar, te pone a sufrir, ay, 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 te hace llorar, si te enamoras, si te enamoras, no lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad. Tú puedes querer, pero no llegué a amar. Escúchate eso. Cuando ella y yo comenzamos a vernos, juramos amarnos para toda la vida. Pero no es cierto, ya casi ni hablamos, y caminamos por calles divididas. A mí me ha dado muy duro la vida, porque en amores nunca me ha ido bien. Esa mujer se escapa de mis manos, Dios mío, dime qué hago, yo la quiero tener. Ay, el amor, ay, el amor, te hace pensar, te hace pensar, te pone a sufrir, ay, 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 te hace llorar. Si te enamoras, si te enamoras, no lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad. Si te enamoras, no lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad. Si te enamoras, no lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad. Sofía, no lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad. Todos tenemos en la vida Algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento Fue en el pasado Y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma Te di todo mi cariño Y me dejaste un día Tan solito con mi dolor Loco perdido ¿Será que tú no pudiste Entender que el amor No vive con la mentira Diste adiós Y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay, Dios Ay, Dios Síguenos para reír Y ahora solo me dejó 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 Ella está dentro de mí Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratará de ser la mía Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Es tu príncipe otra vez Es tu príncipe otra vez Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo Mira lo que pienso yo Que tú y tu risa valen menos Que una amiga Para mí Te ríes Porque ya no puedo Con mi cara de payaso Y lloras Y lloras ¿Por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo Pero eso es tan tonto Que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido Que en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Antes te dieron el alma Por eso no crees en el amor Tú no comprendes Que sin el amor no hay nada Yo no entiendo Cómo tienes corazón Si ves mi vida Ya sin vida Y ni haces algo Para ti Confundes A mi vida buena Cuando lloras a mi lado Y al día siguiente Me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón Ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida? Cuando te pierde tu vida? ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Yo no puedo sacarla del corazón Pero la verdad Que no comprendo Que no comprendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siento aquí algo muy grande que me domina, algo que ni yo mismo me puedo explicar. Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo, en mi mente no te puedo correr. Te la hiciste a mi vida, te la hiciste, que no hago otra cosa más que amarte. No! Soy tu príncipe atrás. Soy tu príncipe atrás. Soy tu príncipe atrás. Lucho en contra de este amor y él puede más que yo. Que la hiciste a mi vida, que la hiciste, aunque quiera yo no puedo dejarte. Que la hiciste a mi vida, que la hiciste, de tus besos yo no puedo olvidarme. Que la hiciste a mi vida, que la hiciste, que no hago otra cosa más que amarte. Que la hiciste a mi vida, que la hiciste. Que la hiciste a mi vida, que la hiciste, que la hiciste, que la hiciste, que la hiciste. Que la hiciste a mi vida, que la hiciste, que la hiciste, que la hiciste, que la hiciste. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor. Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor 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 Con mis ojos puestos fijo en el camino suspiro y sube en un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra, mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ya regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¡Suscríbete al canal! Que tan solo quiero amarte y no sé por qué razón Entregué mi vida a ti Y mi presente a tu amor Entregué mis convicciones De verdad yo te di todo, 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 te lo di ¿Por qué dejaste? Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como drogas a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Si no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente Haber entregado el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente Tú no tienes sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amado Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Me gusta eso Que se guste ese cajuel ¿Por qué dejaste? Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como drogas a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente Haber entregado el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente Tú no tienes sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor 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 que te amé, te di mi vida entera en mi corazón, sin embargo tú, me engañaste, de mi amor, te burlaste, no te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importó mi dolor y me hiciste sufrir, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad, yo, nunca pensé, llegar a amar así como te amo a ti, que dolor, hay en mi alma, hay amor, me engañaste, no te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importó mi dolor y me hiciste sufrir, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad. Yo, nunca pensé, llegar a amar así como te amo a ti, sin embargo tú, sin embargo tú, me engañaste, de mi amor, te burlaste, no te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importó mi dolor y me hiciste sufrir, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad, lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás, con el amor no se juega más si es de verdad. Lo pagarás, 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 con el amor no se juega más si es de verdad. Eres todo lo pagarás, eres todo lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás, eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras, eres sin pocas palabras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba, quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando de tras de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Si invierno en la primavera, soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir, no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando con su querer, no me tensión Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando con su querer 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 Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le di el alma Ella siempre me curaba, quererme sin condición Pero esa ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir, no me entendió Esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo Llorando por su querer Esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tus susurros me hacías enloquecer Tanto amor para que Tanto amor para que Surgió del corazón Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo otra gente En brazos de otro amor Estúpido de otro amor Estúpido de otro amor Recuerdo cuando me decías Recuerdo cuando me decías no te quiero perder En brazos de otro amor No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para que Nos dimos tú y yo Sin rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para que Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo otra gente En brazos de otro amor Tanto amor Tanto amor que Nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto amor Tanto amor que Nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto amor Tanto amor que Nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Adiós chica de mi barrio ¿A dónde deprisa vas? ¿A si te vas en tu bicicleta? Y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles Tu beso y se escondió? Si vienes a mi corazón Si vienes a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chica de mi barrio Chica de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh, oh, oh Dime si esta vez Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Si es así Chica de mi barrio Siempre pasas por mi vera Camina y te ves tan bella así Gálame tus sonrisas Siembra en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio flores en el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio con flores en el pelo y los pies descansó Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote 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 Yo que había pensado nunca enamorarme por lo que me sucedió Después que llegaste Quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras Esperándote 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 Nunca enamorarme por lo que me sucedió Esperándote 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 Después que llegaste Esperándote 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 Tú estás siempre presente Solo tú Y me acompaña en el camino Como luz Eres lluvia que cae en mi recuerdo Llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero tener fuerza No puedo arrancarte de mí ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía Me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño y sentimiento Sacaría su herrera para ti Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor spiote Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor Dame tu amor oriental Dame tu amor Música Eres el lucero de mis noches, niña linda Golondrina que robó mi sueño y mi alegría Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar Miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar Cómo podré olvidarte, cómo será el mañana Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño Zacarías Ferreira Música Yo soy, yo soy tu príncipe Flores Ayer pensé que moriría de amor Cuando te fuiste, me equivoqué Yo siempre me equivoco, no hago chiste Hoy desperté Y musicalizando tu recuerdo Hoy comprobé que cada año vi si esto de ti ni acuerdo Sigo vivo Ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo Sin odio, sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo Sigo, 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 sigo Ayer pensé que moriría de amor Sin más remedio Sin más remedio al comprobar Que entre los dos había un tercero en medio Hoy desperté Con una amplia sonrisa entre mis labios Al constatado Al constatar que me hicieran los mandados Tus agravios Sigo vivo Ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo Sigo vivo Sin odio, sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo Sigo, 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 sigo Sigo vivo Ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo Sigo vivo Sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo Sigo, 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 sigo Sigo vivo Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Me dicen el triste, solo hago sufrir Y busco una salida para no morir Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más el de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Sacarías Ferreira Loco de tristeza Al caminar Que hasta mis amigos quisieran llorar Porque puse en ti Toda la esperanza De unirme a tu vida Y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas Desde mi vida es culpa de tu amor Este amor no, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y una carta llena de dureza Y una carta llena de dureza Y palabras que por cruel es asesina Diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado Estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó Me dijo te amo Comió de mis manos Esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Me gusta eso Y eso otra vez Dejo la puerta abierta De par en par Y una carta llena de dureza Y una carta llena de dureza Palabras que por cruel es asesina Diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado Estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó Me dijo te amo Comió de mis manos Esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Ah sudah Pero no soy En laos Casi en la identified Que me mató Casi en la Знаzo Estaba Que me mató Con el paso En la bela Por continuильно Ay, ay, tu príncipe otra vez Hoy yo quiero hablarte, por favor escúchame Ayer te dije tantas cosas, pienso que hirieron mucho a tu corazón Siéntate un momento, en verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol Hoy yo no quiero perderte, no Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un martirio y un dolor Por el maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas ahora, por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol Ay, 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 ay Siéntate un momento, en verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablaba contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol, hoy yo no quiero perderte, no Por el alcohol, no quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol, tu vida es un martirio y un dolor Por el maldito alcohol, hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño a tu corazón No te vayas ahora, por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós por el alcohol Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias, impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti Volveré mañana por ti, me hace falta para vivir Con solo tocarte las manos, siento esa vibra que identifica al amor Me transportas a otro mundo, donde solo existes tú Vivo una fantasía que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso, no soltarte, no quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro, cuando no estás junto a mí Mi alimento de tus besos, mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias, impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me hace falta para vivir Sacarías Ferreira ¡Qué lindo! Elbásilomusical.com Quisiera atraparte en un beso, no soltarte, no quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro, cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos, me alimento de te quiero Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias, impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me haces falta para vivir Elbásilomusical.com Siempre te esperaba aquí en mi pecho, toda cubierta de besos, noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna, tu cariño, tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y va que todo, al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor, pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color, el color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar, pues besar de los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Haces que me suba y va que todo, al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor, pues estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color, el color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar, pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor, que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color, el color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar, pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Que me siento feliz al tenerte conmigo es la entrega total ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ti es el final, para mí es el comienzo de una meta en disolver mi imagen en el tiempo. Olvidar, olvidar lo que fuiste en mi vida, para entender que sin ti el mundo no termina. La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón y olvidar que ya un día de mí se marchó. La esperanza no debe morir, de alegrar mi pobre corazón y olvidar que ya un día de mí se marchó. Elfacilomusical.com Elfacilomusical.com Aunque sé que será imposible volver todo atrás. Elfacilomusical.com 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.